La mejor herencia, los recuerdos, lo vivido, lo bailado, tal vez mañana ya no estaremos, pero quiero que por esto me recuerdes, Yuya, Yuya. ¡Suscríbete al canal! Los días del carnaval, bonita vida se pasa, así bailan, así gozan, así cantan, ahora en carnaval. En pretextos de bailar, en pretextos de bailar, a cualquier huambra se abraza, a cualquier huambra se abraza, así bailan, así gozan, así cantan, ahora en carnaval. Y donde se encuentra, la danza polimórica, sentimiento ecuatoriano, allá en España. ¡Tucho, tuyo! Y hoy visito a Cachillandri. Los versos que cantamos, los versos que cantamos, bonitos recuerdos dejan, bonitos recuerdos dejan. Así bailan, así gozan, así cantan, ahora en carnaval. De esos buenos detalles, de esos buenos detalles, todo un año extrañaré, todo un año extrañaré. Así bailan, así gozan, así cantan, ahora en carnaval. Y cantaremos, y tomaremos, viviendo nomás se molesta. ¡Guayú, chica hijita! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Así nomás.